3, 2, 1, odio 3, 2, 1, odio 3, 2, 1, odio 3, 2, 1, odio Pues sí, organizo yo este tonto Pero en verdad no me gustan tus rimas A mí me da igual el que organiza Lo que me importa es que se callen ya los de la puta esquina Última No se callen, te estoy cantando Es contra ellos, no estás batallando A ti lo que te jode es que yo rapeando Consigo los sueños que no puede organizando Tiempo, un ruido DJ Cámbeme el beat, segunda ronda, 1, 4 Diablo Oye, hermano, estás apagado, loco Es sábado, loco, loco ¿Sábado? Es domingo, bro Vete, se lo viene que la pelea es apetado Si quieres esta situación la aclaro No soy el aro ni te metió tres disparos Tú organizas pero yo gano Y ningún jefe se ríe de su mejor empleado Tú no eres mi mejor empleado Porque por venir a las batallas yo no te he pegado Que tú tuenes sueños, lo pillas Que si empiezo a rapear así te empiezan a entrar pesadillas ¿Por qué? ¿Por el Alec? Le he ganado muchos más que a otros más subnormales ¿Por el Alec o por el Segreyes? Que me chupen la polla y que se aprendan mis leyes Se aprenderán tus leyes pero no las sabes Porque no tienes estilo ni tampoco vocales Es como Red Bull, Segreyes, Alec Y es como fuck No puedo durar mucho aquí, ¿sabes? ¿Esa qué era? ¿Para que se rieran? ¿Para que se organizas en otro sitio vinieran? Es que me la pelas tanto que si no me apunto ¡Ganarías de igual manera! Sí, ganarías de igual manera ¡Qué cabrón! Ganarías porque siempre eres el mejor BTP Te lo juro que eres el que más carga Pero no en las batallas, sino en la espalda En la espalda cargo una situación Que es cada vez que bajo un parque o subcampeonato campeón Pero entiendo que tú no Que tú solo vengas a organizar Y no hay nadie que cambie esa situación ¡Última! No hay nadie que cambie esa situación Porque por desgracia el panorama ahora es un mojón Que sí, que tú en los eventos sales campeón Pero sí el único de todos que se deja la voz ¡Tiempo! ¡Un ruido! A la derecha BTP A la izquierda RG Jurado lo quiero en 3, 2, 1 ¡Se le lleva BTP ruido para RG!